Muy buenos días, buenas tardes, hermanas y hermanos, es un placer poder comunicarme con ustedes. Mi nombre es Nedia Estudillo, yo soy pastora presbiteriana, nacida en Venezuela, pero vivo en Florida, Estados Unidos. Y estoy aquí como parte de una delegación de más de 200 representantes de diferentes religiones participando de la COP26. Es interesante que en este suelo donde se está de alguna manera decidiendo el futuro del planeta y tratando de encontrar salidas al cambio climático, también es el lugar donde hace 300 años esta ciudad enderezó su río y cavó su suelo para que pudieran pasar barcos de hierro y comenzar a importar y exportar materiales desde todos los rincones del mundo, de alguna manera provocando así el comienzo de la crisis climática, la cual hoy estamos tratando de resolver. Estamos aquí como comunidades de fe porque tenemos una historia que compartir, tenemos valores que compartir para poder solucionar la crisis global a la cual toda la humanidad está pasando en el día de hoy. Recordamos el mundo que nosotros creemos en un Dios creador, un Dios de amor, que nos llamó a cuidar la tierra y nos llamó a cuidar también a las comunidades más vulnerables. Reconocemos que la justicia climática es justicia de género, la justicia climática es justicia para los inmigrantes, la justicia climática es justicia para las próximas generaciones, para que ellas también puedan vivir en una tierra sana, donde la vida puede florecer. Desde allí, reconociendo nuestro llamado y sabiendo que no tenemos mucho tiempo, cuidamosle a Dios creador que nos dé la capacidad, el coraje, la energía y la red y la compañía para poder hacer este trabajo que el mundo nos pide. Oremos, Padre Creador, gracias por llamarnos a este momento a cuidar tu creación. Son muchos los retos y sabemos que todo esto comenzó cuando en algún momento rompimos nuestras relaciones los unos con otros y nosotros con la tierra. Te pedimos perdón y a la vez te pedimos que nos des todas las capacidades y los dones para responder al reto que hoy tenemos. Gracias por la oportunidad de unirnos a través de las fes, a través de las diferentes religiones, con las comunidades indígenas, con las comunidades negras, con aquellas personas que saben cómo están sufriendo el cambio climático y las que tienen también el poder y el conocimiento de cuáles son las soluciones que se necesitan. Acompáñanos, Dios mío, mientras respondemos a este llamado que escuchamos claramente de nuestros hermanos y hermanas en progresivas y que escuchamos claramente también de la tierra, donde también escuchamos de tu amor y sentimos tu gracia. Gracias, Padre Creador. Acompáñanos y bendícenos en este caminar. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de tus muchos nombres, te lo pedimos. Amén. Amén.